Te fuiste con tu papá sin saber dónde Y ahora que ya sos un hombre Y podés mirar atrás Y ves a ese pibito ilusionado Corriendo atrás de una pelota Que era más grande que vos Estabas tan lejos del barrio Amigos, familia y amor Messi, toda la cancha grita Messi Todo el mundo grita Messi Todos quisiéramos ser vos Messi, toda la cancha grita Messi Todo el mundo grita Messi Todos quisiéramos ser vos Como la cancha Es por eso que cada gol miras al cielo Lo dedicas a tus abuelos Y el otro día es de cuidados La gloria de ser parte de la historia Te merecías la victoria El sueño con la selección El sueño con la selección Estabas tan lejos del barrio Amigos, familia y amor Messi, toda la cancha grita Messi Todo el mundo grita Messi Todo el mundo grita Messi Por tu magia y tu pasión Se dice que hasta la mona lisa Ha cambiado su sonrisa Desde que llegas a ti Desde que llegaste vos Que sepan que bajo cualquier camiseta Tu pensarás celeste y blanca Hasta el último gol Pasaron los años Pasaron los años y tenés Amigos, familia y amor Messi, toda la cancha grita Messi Todo el mundo grita Messi Todos quisiéramos ser vos Messi, toda la cancha grita Messi Todo el mundo grita Messi Todos quisiéramos ser vos Messi, Messi, todo el mundo grita Messi Por tu magia y tu pasión